Yo decidí romper el silencio para que se supiera que las fuerzas de seguridad torturan. Yo rompí el silencio para denunciar que se tortura para fabricar culpables. Yo rompí el silencio para que las personas sepan que en verdad las fuerzas armadas no son un medio de protección para todos nosotros. Yo rompí el silencio para limpiar mi nombre. Yo rompí el silencio para que los responsables sean señalados. Así como una vez me señalaron a mí. Yo rompí el silencio para que se termine la impunidad. Yo rompí el silencio para que los culpables sean sancionados. Rompí el silencio para denunciar que a través de la tortura se busca legitimar su esquema de seguridad. Yo rompí el silencio para que lo que a mí me ocurrió no le ocurra a más mujeres. Bueno, eso es mejor tiempo. Estamos muy bajas, muy bajas. Nada, 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 nada. Tú también puedes romper el silencio. Romper el silencio y el miedo. Todas podemos estar juntas. Contra la tortura sexual.